¿Cómo estuvo el juego ayer, Eduardo Gaitán? Malísimo. Malo, ¿verdad? Muy malo, Enrique. Los argentinos saltando leña, saltando patadas, tarjetas por doquier, tarjetas por mayor, pero cerraron bien la preparación. Para como venían, la verdad es que mejorcito. Y se pueden enfrentar a Argentina en los cuartos de final o en la final. Veo difícil la revención de la medalla. Es otro cuadro, pero vamos a ver. En contra de Alemania es un partido muy importante porque ahí se va a ver realmente las aspiraciones. ¿Cuándo empiezan ellos su participación? El 4 en contra de Alemania y Argentina hará lo propio contra Portugal, también el 4. Habrá que verlos. Bueno, sándale pues adelante. Qué gusto saludarte, Enrique, amigos de México al día. Vamos a hablar de la selección mexicana Sub-23 que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a los cuales estamos solamente a una semana de comenzar. Se despidió el tricolor olímpico en la cancha del Estudio Cuauhtémoc con empate a cero en contra de Argentina. El partido fiel a la costumbre histórica entre ambos conjuntos. Fue ríspido con entradas fuertes, muchas tarjetas amarillas y algunas entradas de consideración. En el complemento combinado dirigido por el Potro Gutiérrez fue más lúcido, pero no concretó. Al minuto 60, Carlos Alcedo anotó. Sin embargo, la acción fue invalidada. Ambas escuadras debutarán. Y como ya lo comentábamos con Enrique Lascon, el próximo 4 de agosto, el monarca defensor México ante Alemania y los albicelestes últimos bicampeones, quienes, por cierto, esto escucha usted, lamentable, fueron víctimas de un robo en el hotel de concentración allá en la Angelópolis. Harán lo propio en contra de Portugal. Ese era un poco el espíritu de estos partidos y creo que cumplió perfectamente con el objetivo, que es lo que estamos buscando, un once inicial para Río. La selección mexicana mañana viajará a territorio olímpico con el resto de algunos atletas que también nos estarán representando allá en el territorio olímpico. Continúa el traslado de los atletas mexicanos rumbo a la capital olímpica. Ayer viajó el segundo contingente nacional integrado por los primermeros Kenia Lechuga y Carlos Cabrera, así como los velaristas de Mitavega y David Bieniterana, acompañados de los voleibolistas de playa Juan Virgen y Lombardo, ontiveros campeones panamericanos. En este momento despega rumbo a Sudamérica el tritón Miguel Gutiérrez y los gimnastas Daniel Corral y Alexa Moreno. En punto de las 4.26 de la tarde, los nadadores David Vargas y Lidiana Ibáñez harán lo propio. Qué mejor estuviera que llegar a semifinales y estar peleando la medalla, ¿no? Pero creo que es paso por paso, tenemos con qué hacerlo, al igual que los demás equipos. Pero bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades y sacar el mejor resultado. Dejamos el tema olímpico, es momento de hablar del torneo de apertura 2016 de la Liga MX, la tercera jornada que arranca esta noche. Y mañana a partir de las 9, el equipo de las Águilas de la América estará recibiendo a los Tigres del Autónoma de Nuevo León en un duelo con saldo pendiente, ya que en los últimos cuatro enfrentamientos la balanza está con dos victorias por bando, sin dejar de mencionar que las Águilas arrebataron a los felinos el título del torneo de apertura 2014. Ese partido será muy importante, ya que el equipo americanista que está en su centenario buscará su quinta victoria consecutiva en todas las competencias. Nos propusimos este torneo a ganar todo lo que jugamos, ¿no? Y creo que estamos por buen camino. El torneo de Copa es tan importante también como la Liga. Nosotros lo tomamos así. Así que esperemos seguir con esa racha ganadora. Y esta noche a partir de las 21 horas arranca la tercera jornada Tijuana en contra de las Chivas a partir de las 21 horas que tenemos para el sábado. Partidos interesantes. Querétaro en contra de Puebla a partir de las 5 de la tarde en la corregidora Monterrey y Cruz Azul. Ambos equipos van por su primera victoria del campeonato. Atlas en contra de Veracruz. 19 horas en la cancha del Estadio Jalisco. Pachuca ante Necaxa. El equipo campeón del fútbol mexicano estará buscando su tercera victoria en fila. Pumas en contra de López. Ya es la jornada dominical a partir de las 12 del mediodía. En la cancha de Ciudad Universitaria. Chiapas ante Toluca a las 5 de la tarde. Cardoso en contra de Cristante. Y Santos ante Morelia cerrando esta tercera jornada del Conor de Apertura 2016. Dejamos el fútbol. Es momento de hablar del deporte motor. Tenemos información de la Fórmula 1 porque este domingo se correrá el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim. Es la parada número 12 del campeonato 2016. En las prácticas libres, el local Nico Rosberg de Mercedes finalizó en la primera posición seguido de su coéquipero Lewis Hamilton y de su compatriota Sebastian Vettel de Ferrari en ambas sesiones. Sergio Pérez de Forns India concluyó en el 16 y en el 11 respectivamente. Y Esteban Gutiérrez que solamente hizo el segundo recorrido finalizó décimo sexto. Vamos a hablar del atletismo porque este domingo se correrá la décima edición del Medio Maratón de la Ciudad de México a partir de las 7 de la mañana en Paseo de la Reforma con salida en la Glorieta del Cabellito y meta en el Ángel de la Independencia. Más de 25 mil corredores ocuparán los ocho carriles del Paseo de la Reforma rumbo al Auditorio Nacional y en la segunda sección de Chapultepec. Al término de la competencia se ofrecerá un picnic para más de 75 mil personas. Una extensión de pasto sintético desde el Ángel hasta La Palma. Y por último vamos a hablar del deporte blanco porque continúa el Masters 1000 de Toronto. Es el sexto de lo que va de la temporada. Vamos a los cuartos de final porque el suizo Stanislas Babrinka venció al sudafricano Kevin Anderson hace unos momentos por parciales de 6-1 y 6-3 en una hora y 13 minutos de partido. Rapidito lo despachó. El helvético de 31 años buscará llegar a su primera final del Masters de Toronto. Revisamos otros resultados que el partido que está desarrollando en estos momentos. Uno por uno. Un set para cada quien Keini Shikori y Grigori Dimitrova en busca de llegar a la semifinal de este torneo. Más tarde tenemos partidazo. Novak Djokovic en contra del checo Tomas Berdic y Milos Raonic que estará en casa en contra del Galmulfis.